¿Cómo? Eh... ¡Jejeje! ¡Chico Pizza! ¿Qué tal, chicos Higley? ¿Quién es su amigo? Él es mi primo Jax. Vino de la Gran Capital a visitarnos. ¿La Gran Capital? ¡Vaya! Allí fui a la escuela de pizzas. Me enseñaron todo lo que sé sobre rellenos. Fue muy divertido. Y hablando de cosas divertidas, adivinen dónde iré en cuanto...